¡Pero no, Andrés! ¡Era a las tres! ¡Pero larga esos perros! ¡Dale! Sí, Martín ya está avisado. Sí, quédate tranquilo, mi amor. Dale, te mando un besito. ¡Chao! ¡Qué estúpido! ¿Me traes un café con leche con tres medialunas? ¡Gorda! ¡Ay, gorda! ¡Hola, gorda! ¿Cuándo volviste, nena? ¡Ay, gorda, mi amor! ¡Lo que te extrañé, boluda! ¿Qué haces, gorda? ¡Mirá qué casualidad que te encuentro acá! ¡Sí! ¿Cuándo volviste, nena? ¡Que viva largo, por favor! ¡Voy y vengo! Sí, ya sé, te les divino el pelo. ¡Me gusta! ¡Te hiciste una onda, nena! ¡Rulo, me dice! ¡Qué divina estás, gorda! ¡Los chicos! Grandes, creciendo un montón. ¡Vuelve, pará! ¡Tuca no crece más! ¿Cómo andas, Tuca? No, yo no. ¿Qué? No, que yo ya no, no, hace años que no, no más. ¿Qué no crees? Que no, no, Tuca no. Nada. ¡Vale, gorda! ¿Qué te pasó? ¡Estás loca! ¡Ay, el gordi! ¿Cómo anda mi bebé? ¿El bebé? ¡Sí! Grande, porque el más chiquito mío ya está... No, ¿cómo el más chiquito tuyo? ¿Qué? ¿Tuviste otro en el viaje, nena? ¡No, mi gordito, mi bebé! ¿Cómo está? ¿Qué te pasa? ¿Sabes que me estás confundiendo con otra persona? ¿Cómo que te pasa? Discúlpame, primero dudé, pero me estás confundiendo con otra persona. No, yo no te conozco. Nena, estás loca, Vicky. Soy yo, nena. Es que yo no soy Vicky. Ay, vengo de una situación ya muy confusa y esto... Pero yo creo que mi nombre todavía lo puedo sostener. Yo me llamo Miranda Bettini de Arostegui. No soy Vicky. ¿Eh? ¿Cómo que no sos Vicky? ¿Sos Miranda? No sé cuánto, no sé cuánto. ¿Pues sos Victoria Lauría, la psiquiatra más renombrada de todo el país? La psiquiatra de Pablito Ruiz. No, no, no. Me estás confundiendo con esa persona que yo no conozco. Te pido disculpas, pero yo no soy. Ah, no, 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 no lo puedo creer. ¿En serio? Sí, no. Ay, no, no, no lo puedo creer. Mira, se me puso la piel de gallina. Sos igual. Bueno. Sos igual, sí. Tenés las mismas gomas, todo. Sos igual. No, no, no. Bueno. No, en serio, no sos. No, no soy. No, no sos. Ay, bueno, te pido un mil disculpas. No, 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 no. Bueno, encantada. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Loli Falsini de Bolser. Bueno, mucho gusto. Mi marido cuida perros y todo eso. Bueno, un saludo. Bueno. No, 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 no. Sos igual. Igual, ¿eh? Bueno. Bueno. Disculpame. No, 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 no. Permiso. Vos sos igual a Nancy Dupla y nadie te dijo nada. Está bien. Dame la cuenta, por favor. ¿Gorda? Ah, ¿estás ahí, nena? No, 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 no sabes lo que me acaba de pasar, boluda. Hay una mina igual a vos. Merite ya.